¿Sabía usted que los infieles escogen la hora de almuerzo para ir con su amor prohibido a un motel? Así es, cuando le dicen al jefe que tienen una reunión a almuerzo, lo más probable es que esa reunión de negocios es de puro placer. Según la encuesta que hizo el portal de citas AshleyMadison.com, les preguntó a sus usuarios infieles qué hora preferirían ir a los moteles. El 48% de los encuestados confesó que el horario preferido es la hora de almuerzo. Esto porque los enamorados creen que resulta menos sospechoso ir a estos lugares entre las 13 horas y las 15 horas para dar rienda suelta a sus secretas pasiones, en vez de decir que tienen que trabajar horas extras. Así que la próxima vez que alguien del sexo opuesto lo invite a almorzar, cerciórese bien cuál es el lugar, no vaya a ser que lo estén invitando a comerse un pollito al velador. Otros horarios que también son usados para ir a cumplir con los menesteres amatorios es después del trabajo con un 37%, mientras los que escogen ir en la mañana solo alcanza un 15%. En el caso exclusivo de las mujeres, el 46% prefiere decir que tienen una reunión fuera de la oficina y un 24% ir al gimnasio. Otros motivos fueron tener mucho trabajo, happy hour con las amigas y recoger a los niños. En el caso de los amantes, ellos son los más entusiastas a la hora de usar estos nidos de amor, ya que el 55% recurre a ellos dos veces al mes y un 33% más de dos veces al mes. Pero cuando se trata de matrimonios, esta práctica se hace cada vez más inusual, ya que al hacer la pregunta, ¿cuántas veces va al motel con su esposo u esposa? El 88% respondió nunca. En cuanto a la ubicación de los moteles preferidos por los amantes, en primer lugar, con un 58% son los que están cerca de su lugar de trabajo y le siguen los que están cerca de sus casas. ¿Y usted, qué hora prefiere y qué chiva meter para arrancarse un ratito con su amor? En portada.